Vamos a ver la diferencia entre un YECA y un ARA, entre un inhibidor de la enzima cobertura de fitensina y un antagonista de los receptores de fitensina. Entonces, primero, ¿cuáles son nombres de los que son inhibidores de la enzima cobertura de fitensina? Estos son los que acaban en PRI, como son, por ejemplo, captopril, captopril o enalapril, enalapril o lisinopril. Ahora, ¿cuáles son los antagonistas de los receptores de fitensina? Estos son los que acaban en ARTAN, como VALSARTAN o TELMISARTAN o LOSARTAN. Ahora, indicaciones. Indicaciones para los dos van a ser lo mismo, casi. Entonces, para falla cardíaca, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes mellitus, ya sea para prevenir la proteinuria y para prevenir el daño por la hiperfiltración. Entonces, también para prevención de proteinuria, aunque no sea por diabetes, proteinuria. Y básicamente para esto, nada más, para cardíaca y hipertensión, para diabetes mellitus, para la proteinuria y la hiperfiltración, y proteinuria en general. Y bueno, como una complicación de hipertensión, que sería para prevenir la remodelación del corazón por la hipertensión, que pues es para tratamiento de hipertensión. Ahora, las indicaciones para los ARAS va a ser exactamente lo mismo, pero estos son de segunda línea. Entonces, va a ser un paciente con tales condiciones que no responda, bueno, que no haya respondido a los YECAS o que no tolere los YECAS. Entonces, ¿por qué un paciente no va a tolerar los YECAS? Entonces, vamos a los efectos adversos. Efectos adversos. Efectos adversos de los dos va a ser, pues, disminución de la tasa de filtración glomerular, como ya lo vimos cada uno en sus videos. Aumento del potasio y percalemia. Está contraindicado en pacientes con, bueno, en pacientes embarazados, porque son teratogénicos. Teratogénicos. Ahora, los inhibidores de la enzima convertida a la hipertensina, efecto adverso es la tos, porque inhiben la degradación de la bradiquinina. Entonces, tenemos un aumento de la bradiquinina y la bradiquinina es la que promueve la tos. Promueve la tos. Otro efecto adverso de los inhibidores de la enzima convertida a la hipertensina es el ágelema hereditario. Ágelema hereditario. Y, pues, lo otro es que aumenta en la creatinina. Entonces, vamos con los efectos adversos de los antagonistas de los receptores de la hipertensina. Pues, va a ser básicamente lo mismo, casi. Disminución de la tasa de filtración glomerular. Aumento de creatinina. Aumento de creatinina. Aumento de potasio. Aumento de potasio. Ahora, este también está contraindicado. Contraindicado en el embarazo. Pero este no tiene tos. Entonces, este no tiene tos como efecto adverso. No tiene ágelema hereditario. O bueno, no produce ágelema hereditario. Y, el paciente que está tomando un inhibidor de la estima comercial de la hipertensina, también está contraindicado darlo en pacientes con estenosis, estenosis bilateral de la arteria renal. Y este también, pero no especialmente. O sea, si es un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal, nos vamos a preocupar más por darle un YECA. Entonces, volvemos a los efectos adversos. Las indicaciones. Ahora, los antagonistas de los receptores de hipertensina, pues lo que bloquean son los receptores de hipertensina. Entonces, tenemos receptores de hipertensina en la vasculatura de las arteriolas. Entonces, en las arteriolas, arteriolas tenemos aquí receptores para la hipertensina. Y también en la zona glomerulosa de la corteza de las glándulas suprarrenales. Esta es una glándula suprarrenal. Aquí en la vasculatura. Y en la glándula suprarrenal tenemos receptores para la hipertensina. Y son estos los que vamos a bloquear al dar un antagonista de los receptores de hipertensina. Y los YECA lo que hacen es que inhibe la conversión de hipertensina 1 en hipertensina 2. Entonces, la hipertensina 1, la hipertensina 1, que es producida por la renina, se convierte en hipertensina 2 por la enzima convertidora de hipertensina. Y al dar un inhibidor de la enzima convertida de hipertensina, estamos bloqueando esta enzima. Y es esta enzima la que degrada la bradyquinina. Por eso, si inhibimos esta enzima, no degradamos la bradyquinina. Y si no degradamos la bradyquinina, el paciente va a tener tos. Entonces, también está contraindicado dar, bueno, contraindicación relativa, dar un YECA en un paciente con asma, porque si tiene asma y le estamos dando un YECA y le da tos, no vamos a saber si la tos es porque tiene asma per se o por un efecto adverso de los inhibidores de la enzima convertida de hipertensina. Entonces, la diferencia entre los dos es, en el efecto adverso, los inhibidores de la enzima convertida de hipertensina están contraindicados en estenosis bilateral renal y en pacientes con asma por la tos, efecto adverso es la tos, y el ajedema hereditario. Entonces, obviamente está contraindicado en un paciente que tiene ajedema hereditario. Y esto no es cierto para el paciente que le vamos a dar un ARA. Efecto adverso de los ARA no es ni tos, ni ajedema hereditario, y se puede dar en un paciente que tiene asma. Y pues las indicaciones son lo mismo, solo que los ARA son de segunda línea. Entonces, segunda línea, o sea, paciente que o no responde a los YECAs o que no tolera a los YECAs, como es un paciente que viene con tos y que no tolera la tos, o que está contraindicado a dar un YECA. Y cuando está contraindicado a dar un YECA, por ejemplo, un paciente que viene con ajedema hereditario. Nos vemos en el siguiente video.